Despierto aquí donde aprendí a ser un bicho raro Te busco y no te encuentro y sé que quiero estar a tu lado Dormir, desear de me llamar Si no vas a volver elegiré morir Si no te vuelvo a ver no merezco vivir Mil noches más te esperaré aunque no vengas nunca Y el día del adiós me ahorcaré de la luna